Y acaba la vida, todas son luces y sombras La infancia es solo un instante y ya no llega la hora Cuando menos lo hacemos, el viejo no se basa Se nos acaban los sueños, la eternidad nos estraba La infancia es solo un instante y ya no llega la hora La infancia es solo un instante y ya no llega la hora Al fin y al cabo en la vida, todas son luces y sombras Las alegrías, lo dulce y muy amarga es la sombra Desde el tiempo de los hombres, por ser simple en mi gloria Queda tu cuerpo en la tierra y en la sombra y sin amor Queda tu cuerpo en la mano de calma, venimos manejar tu amigo Revolucen puertos y al tiempo del día, por el día Muchas gracias hermanos, muchas gracias por el sistema A usted, a usted, a usted Muchas gracias